Boom, 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 boom Com papa Boom, 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 boom Dave, la mano en la pared Fuera control y ese culo al revés Quédale luz, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper 製na So, baby, you don't want to break your spine Mommy, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' el lado, pretty fine Menos, súbeme el tiempo Estas caderas te sirven de asiento Mamá no estas duras desde el nacimiento Tú eras el show, este es tu momento Ay, shorty bitch, ese dude, ay, yo quiero ver tus nudes, ay Aparece esa nanos, ha, dame cabeza en el culo Si Rosita, la y todo, vamos a ir contigo, mañana we do no do I know you have good, I'm troublesome, baby, envíame lo que no pusiste en el foro, damn, ay La mano en la pared, fuera control y el seguro al revés Que de luz, baby, suéltate, te están mirando, toca romper Bend the rope, we'll break your spine, mommy, I wanna make you mine Sabes que estás very fine, en to'l lado, very fine Me lo subo en el tiempo, estas caderas te sirven de asiento Mato esta dura desde el nacimiento, tú eres el show, esto es tu momento Me lo subo en el tiempo, estas caderas te sirven de asiento Mato esta dura desde el nacimiento, tú eres el show, esto es tu momento La mano en la pared, fuera control y el seguro al revés Que de luz, baby, suéltate, te están mirando, toca romper Bend the rope, we'll break your spine, mommy, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine, en to'l lado, pretty fine